El Ayuntamiento de Guadalajara ha depositado esta mañana del 17 de julio varios ramos de flores en la rotonda dedicada al retén de Cogolludo en recuerdo y homenaje a los fallecidos justo en el día en que se cumplen 19 años del incendio originado por una barbacoa en la Riva de Sagalices. Un acto que contó con la presencia de la alcaldesa Ana Guarinos del Partido Popular así como con representantes del resto de formaciones de Vox y el PSOE. Siempre estarán en nuestro recuerdo, remarcaba la alcaldesa sobre las 11 víctimas. Guarino resaltaba que es un día muy señalado y marcado en el calendario recordando a quienes el 17 de julio de 2005 fallecían cuando acudían a sofocar un incendio que calcinó unas 13.000 hectáreas que poco a poco se están empezando a recuperar. La regidera apuntaba que este homenaje es también un deber del Ayuntamiento de la Capital.